Bienvenidos a una nueva edición de Expediente Fiscal. Soy Julio Navarro y hoy nos vamos a trasladar hasta Piura para conocer las historias de Cari y Madgalena, dos mujeres que han tenido el valor de cambiar el curso de su vida familiar para sacar adelante a sus hijos. Ellas son parte del programa Padres Construyendo Hijos de Éxito, un programa que está logrando resultados concretos en esta importante ciudad norteña donde la Fiscalía de Prevención del Delito ha redoblado sus esfuerzos para acercarse a las familias y combatir el problema de la delincuencia desde su raíz. Vamos a conocer sus historias. Piura es una ciudad reconocida por el intenso sol que calienta la piel de sus alegres y carismáticos ciudadanos. Sin embargo, con cerca de medio millón de habitantes, también es la quinta ciudad de mayor densidad poblacional en nuestro país según el INEI. A este crecimiento registrado en los últimos siete años, se le ha sumado como un virus implacable un aumento exponencial en los índices de delincuencia y violencia familiar. Cuando yo llegué al programa, mi vida estaba llena de problemas, tanto el maltrato psicológico como la infidelidad que yo tenía. Mi pareja es mi persona. Venía a veces marcado y ahí venían los problemas. Comenzó cuando vino él de la calle, yo no le había lavado un pantalón y se molestó porque justamente él tenía que salir. Y él se atrevió a levantarme la mano, me cacheteó y incluso se agarraron conmigo a los golpes. En la calle la gente nos comenzó a ver el pleito que tuvimos. Kari Huachío tiene cinco hijos y durante más tiempo del que se siente orgullosa, fue cómplice de una estadística de maltrato físico y psicológico que no solo llegó a sentir en carne propia. Mi hijo se me fue de la casa. Mi hijo el mayor, sí, a raíz de estos problemas que yo más me aferraba a mi pareja, él optó por ajuntarse con malas juntas. En dos ocasiones le encontré marihuana. A mí me veían triste, ellos se ponían a llorar conmigo. Incluso llegué a un límite de quererme quitar la vida con mis hijos. Mi hijo el mayor se me fue. Mi otra hija no me respetaba. Al igual que ella, Magdalena Guerrero Torres soportó por años los maltratos de su pareja. Nunca tuvo la suficiente autoestima para preocuparse por sí misma y su integridad. Pero el punto de quiebre en su vida llegó cuando su peor miedo se materializó. Tuve el caso de que a mi hijo lo balearon unos pandilleros. Es decir, mi hijo él estudiaba en Lima y él vino para acá y se fue a una canchita deportiva de acá al sector 2, al mismo sector y en un momentito pasaron unos pandilleros que estaban peleándose entre sí. Y como no alcanzaron a los otros pandilleros, el primero que encontraron le tiraron un balazo. Fue mi hijo que tenía 16 años en ese entonces. Luego de esto, muchas cosas en la vida de Magdalena carecían de significado. Me cohibí. Tenía un poco de cólera, resentimiento. Cuando veía a la señora, mamá del chico que valió a mi hijo, en mi interior yo quería hacer lo mismo con uno de sus hijos. Pero luego empecé a ir al programa Padres Concediendo Hijos de Éxito y ahora veo a la señora, ya no ya no es así que le tenga rencor. Antes le tengo pena porque mis hijos están yendo por buen camino y sus hijos siguen lo mismo. A ver, también queremos saber quiénes son. ¿Quiénes son? Padres Concediendo Hijos de Éxito. No, no se escuchó. ¿Quiénes son? Padres Concediendo Hijos de Éxito. Cari y Magdalena hoy forman parte del programa Padres Construyendo Hijos de Éxito, que dirige la Fiscalía de Prevención del Delito en Piura. En estos talleres ellas aprenden a hacer manualidades, a elaborar productos de consumo directo, desarrollan habilidades de liderazgo, forman amistades, forman amistades, hacen deporte e incluso fortalecen sus vínculos espirituales. Yo les voy diciendo rápido, lento, que vayan haciendo alguna acción y ustedes la continuan. El círculo acaba. En este caso los beneficiarios son los padres, las madres, todos los padres de familia, las madres, o llegamos a los hogares. Especialmente las madres, que son las que más concurren a los programas para el efecto de cómo poder, en otras palabras, criar a sus hijos y que tengan éxito en el futuro. No hay un entendimiento de padres y eso lleva a que los hijos se encuentren en una situación de aquel lado estoy. Según el fiscal superior Héctor Lama Martínez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, el objetivo no es aumentar las penas, sino atacar las causas del delito. Es que el Ministerio Público no solamente es persecución del delito, es también crear una familia que sea de éxito y negra esa relación de padre a hijo. Si hay esa comunicación, van a lograr hijos de éxito, que es lo que nosotros perseguimos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El fiscal de prevención del delito, Armando Ortiz, es quien suele acercarse a los centros educativos en busca de padres a quienes ayudar. Cari y Magdalena fueron reclutadas de esa forma y en esta ocasión se preparan para presentar los resultados de su aprendizaje al fiscal superior. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, doctor. Estas almohaditas son muy sencillas, es un material raso, muy sencillo y son muy fáciles de hacer. Aquí se utiliza metro y medio de tela a lo largo, cincuenta centímetros de ancho. Muy bien, interesante, como siempre, ustedes haciendo una buena creatividad en hacer cien cosas, las cuales yo simplemente lo felicito. Estos son unos monederos de cuerina. Aquí hay que tener bastante perseverancia porque este es tan duro de meter que muchas veces se deja ahí porque no se puede, pero perseverando no se puede. Estas son vinchas hechas con cinta satinada. De todas las habilidades que desarrollan durante sus capacitaciones, las más importantes para Magdalena es la capacidad de establecer una buena comunicación con sus hijos. Mi hijo era bien malcriadito, le contestaba a los profesores. Cada vez que me venían a decir que él se había portado mal, yo agarraba y lo encerraba en un cuarto y le daba duro, pero él no entendía lo mismo, seguía. ¿Y qué? Porque golpearlos los incentiva que sean más agresivos. Ahora le hablo y gracias a Dios estoy bien. Talleres psicológicos nos ayudan a decir que a veces nosotros nos sentimos con una autoestima baja. nos hacen sentir de que nosotros somos personas, que valemos y que no tenemos por qué sentirnos menos que los demás. Por eso nos enseñan la empatía, ponernos en el lugar de uno que tiene un problema y tratar de ayudarnos. La resiliencia, que si caemos no nos dejemos vencer y sigamos. El liderazgo, que tenemos que ser líderes para ayudar a otras personas. Para Cari, el programa Padres Construyendo Hijos de Éxito llegó en un momento tan importante que incluso cree haberle salvado la vida. Justamente ese programa fue adecuado para mi persona porque encontré la solución a mis problemas. Yo me encomendé a Dios, me enseñaron a conversar con Dios personalmente. Y uno reflexiona y él poquito a poquito manda ese milagro de abrir mi corazón y hacerme sentir que soy buena persona. Ahora en esta experiencia he aprendido a valorarme por mí misma, no depender de mi pareja ni de otras personas. He aprendido sobre todo a valorar a mis hijos que ellos son la razón de mi vida. Antes yo no les pedía de favor, yo les hablo con paciencia, le digo por favor hija de mi vida. Tenemos tareas, te toca ayudarme a lavar los platos, así nos compartimos los quehaceres. Padres Construyendo Hijos de Éxito se inició como un acercamiento de parte del Ministerio Público a la Ciudadanía y fue evolucionando. Hoy este programa beneficia a cerca de 60 padres y madres de familias urbano marginales en esta región. Pero esto es solo el comienzo. Un comienzo que está haciendo la diferencia para muchas familias viuranas. En el próximo bloque vamos a recorrer Villa María del Triunfo, donde encontraremos a Yarit y Daniela. Dos historias dolorosas que han logrado cambiar drásticamente gracias a la intervención de la Fiscalía. Volvemos. Cuando la Fiscalía trabaja la prevención del delito con menores en situación de riesgo, siempre encuentra que las más vulnerables son las mujeres. En Villa María del Triunfo, dos jovencitas ingresaron al programa Jóvenes Líderes y a pesar de sus terribles experiencias de vida, están logrando mejoras importantes en su camino para superarlas. Yarit ha logrado dar grandes pasos en poco tiempo, mientras que Daniela lucha día a día para ir curando sus heridas. Yarit está apurada por salir de su casa ubicada Loma Alta en los cerros de Villa María del Triunfo. Tiene un kilómetro de recorrido para llegar al segundo piso de la Fiscalía de su zona. Ella forma parte del programa Jóvenes Líderes, implementado hace ocho años, para evitar que ella y decenas de chicos de 13 a 21 años caigan en las garras de la delincuencia. Ella hoy tiene grandes expectativas para su futuro, pero en su corta historia de vida no siempre fue así. Pertenecí a dos barras que eran conocidas en ese entonces, que eran las inquietas y las realesas Stone. Realizaba lo que eran pintas en las paredes, en los puentes, con ellas salía a tomar, hacíamos reuniones, nos peleábamos y todo eso. Me tiraba la pera, no iba al colegio, me escapaba de mi casa, llegaba en las noches. Llegué a consumir alcohol, tomaba con mis amigos, hasta perder prácticamente el conocimiento. Esta vida dentro de las pandillas llevó a Yarit no solo a distanciarse de su familia. La condujo a actitudes violentas con su madre y a perder todo interés por cambiar su terrible situación. Una vez casi le llego a golpear a mi mamá, también le falté respeto muchas veces a mis padres, dejaba a mi hermanito, no me importaba con quién se quedaba. Lo único que me importaba era estar fuera de mi casa. A solo unas cuadras de la casa de Yarit, Daniela vivía un drama similar. El abandono temprano de su padre la iba alejando cada vez más de su casa. Hasta que un día se vio integrando una pandilla juvenil y con ello siendo adicta a la marihuana. Bueno, yo andaba en pandillaje, en drogas, trata de blanca, en muchas cosas. Un hecho que ha marcado la vida de Daniela y que hasta ahora recuerda con un enorme dolor es haber agredido a su madre. Cuando yo había consumido drogas y una discusión con mi mamá, que yo me perdono por lo que hice, porque sí me arrepiento de haber hecho eso. Y que fue haber levantado la mano de mi mamá. Creo que no fue lo correcto. Por impulso de las drogas, llegué a cometer ese pecado que... Que no sé, creo que... Ojalá Dios me perdone algún día, porque creo que lo que hice no tiene nombre. Y que hasta ahora recuerda con un enorme dolor es haber agredido a su madre. Yo conversé con mi hija y mi hija me dijo, sí mamá, sí quiero ir. Quiero ir y quiero estar ahí. Quiero mejorarme, quiero salir del problema que yo tengo. Y pues sí que yo llegué acá a la fiscalía. Antes ha sido una idea tranquila, hasta que ella empezó a tener un cambio de carácter. Empezó a cambiar. O sea, que su volvía más agresiva. Y yo no sabía por qué era el motivo que ella estaba así. Hasta cuando yo me entero que ella estaba consumiendo lo que es las drogas. Me puso la mano en mí y eso fue lo peor que ella hizo. Y yo estaba embarazada de mi bebé. El círculo vicioso de las drogas siguió arrastrando a Daniela cada vez más a un profundo infierno. A ese infierno que la marcaría para toda la vida, al caer en las garras de la trata de personas. Antes que entra el programa yo estuve en trata de blancas. O sea, fue porque un tiempo me había escapado de mi casa. Estuve, desaparecía casi un mes. Y mi mamá pensaba que yo estaba, o sea, en la calle con mis pandillas, todo eso. Pero, o sea, me habían agarrado. Por eso las pandillas, un tiempo a mi amiga nos había agarrado un señor y nos metió en el carro. Y, o sea, nos tenía escondida en un trata de blancas. Una persona, a veces te dicen que no ahí lo haces, pero no afuera. Y cuando me estaba metiendo el carro de un señor que era, no me acuerdo muy bien, que era un carro negro, unas polarizadas. Me estaba metiendo, logré entrar. Luego con mi amiga, mi amiga, o sea, mi amiga se quedó ahí. O sea, y abrieron, yo abrí la puerta y me tiré hacia la pista. Y ahí vinieron mis padres, mi padrastro, mi mamá, todo eso. Y, o sea, apoyaron, hicimos la denuncia, pero nunca procedió, se quedó ahí. Aunque la amiga de Daniela también pudo ser rescatada, no logró nunca superar emocionalmente una experiencia tan brutal. Y a mi amiga la logramos sacar, pero bueno, la última amiga no soportó y se quitó la vida porque era un trauma. Porque pasamos ahí cosas feas, porque te trataban horrible, te insultaban de todo. Te vendían como si tú fueras, como si tú fueras, o sea, tú fueras, como si fueras algo, una fruta, algo así que te venden a cualquier precio. Para la propia Daniela, la pesadilla no ha terminado. Ella está luchando día a día para sobreponerse a esos traumáticos recuerdos. El tono de su voz lo dice todo, aunque intente sacar fuerzas de flaqueza. Y eso fue un trauma bastante para mí, que yo no lo pude superar hasta ahorita. No intento, intento, pero no puedo. Sí sé que voy a poder. Sí. Y tengo que poder porque quiero, sobre todo, demostrar a mi mamá que sí puedo ser el ejemplo de mis hermanos. Porque soy la mayor de mi familia, aunque no tengo a mi papá al lado. Mi papá nunca estuvo a mi lado. Las pandillas se han convertido en un serio problema social. En Villamaría hay unas 30 pandillas que se activan desde el colegio, donde sus líderes logran captar adeptos cada vez más jóvenes, algunos de 11 años. También en el colegio organizan sus asaltos, sus secuestros y hasta el asesinato de sus rivales. Porque hoy las pandillas son bandas criminales. Y es aquí, en esta realidad durísima, donde actúa el programa Jóvenes Líderes, en coordinación con los colegios, los maestros y los padres. El programa en sí está diseñado justamente para que los chicos tengan diversas actividades. Hay cuatro resultados que ellos tienen que lograr, y ellos lo saben. Ellos tienen que adaptarse a las normas, tienen que producir educativamente y técnicamente, para los que son grandes, o sea, laboralmente. Tienen que sus familias involucrarse. O sea, del inicio que un papá decía, ay, no sé, señorito, usted ve qué puede hacer con ese chico. Porque la verdad, yo no quiero nada. A que el papá diga, no, está bien, voy a ir a su graduación, voy a invertir en él, en la universidad, lo voy a apoyar con esto. Y el número cuatro es que ellos puedan acceder a servicios. El modelo da buenos resultados. Depende mucho de quiénes están, cómo se conforma, qué aliados se hace, para que esto pueda ser sostenido y que pueda dar los resultados que se quieren. Todos los miembros de Jóvenes Líderes, encabezados por la fiscal Lina Dorita Loaiza, saben que la única fórmula de éxito es crear un método que se adapte a la realidad en la que trabajan. No se busca ser consejeros, sino acompañantes. No se trata de sermonearlos, sino de ganar su confianza. No hemos encontrado una experiencia como esta en ningún otro lugar. Nosotros pensamos que dándole consejos vamos a resolver el problema que tienen ellos. Entonces, acompañarles en un sistema de vida, en un cambio de hábitos. Porque ellos están cansados de los consejos. En algunas veces, en algunas ocasiones, los consejos vienen con críticas o vienen con desánimo. Y eso, las palabras no van a ser lo que van a cambiar. Es el día a día. Es el momento a momento. Es cómo tú reaccionas, siendo tú un acompañante de ellos, cómo reaccionas frente a un estímulo. Eso es lo que va logrando que ellos vayan cambiando. Con Yarit, como con casi todos los chicos, lo más complicado no fue lograr captarla para el programa, sino que permanezcan en él. Una tarea muy difícil, pero que el equipo de jóvenes líderes ha aprendido a desarrollar en la cancha. Yo recuerdo que su primer día de Yarit, cuando estuvimos, porque no solamente Yarit estuvo en ese grupo, sino varios de los chicos. Por lo menos, creo que fue un grupo de 10 o 12 chicos que más o menos integraron el grupo. Detectados de diferentes grupos que integraban en ese colegio. Yarit recuerdo que me dijo, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar acá? ¿Quiénes son ustedes para venir y llamarnos a nosotros? O sea, contestó, ¿no? Que usted la ve y ya no es así. Entonces, y ahí es donde uno le explica qué es la fiscalía, ¿no? Bueno, se bajó, ¿no? Pero siempre, siempre al inicio tenía mucho ese temperamento porque ella es líder. Entonces, era una de las líderes, pero no para el bien, se podría decir, como se dice, sino para el mal. Yarit ha tenido enormes avances en muy poco tiempo. Y aunque sabe que falta un largo camino por recorrer, podemos ver que está muy orgullosa de sus logros, que le hacen ver con esperanza lo que viene para su vida. Hoy en día mis papás trabajan los dos. Créeme que antes me hubiera escapado de mi casa y no hubiera llegado de mi casa. En cambio, lo que ahorita es, este, salgo de aquí y voy a ir donde mi hermanito. Porque como ellos trabajan, yo tengo un hermano menor y los tengo que cuidar casi todo el día. Tengo que estar con él hasta que llegue mi papá en la noche. Mi mamá también llegue en la noche. Yo sé, prácticamente lo que hago en mi casa es limpiar mi casa, cuidar a mi hermanito, ver que él no salga de mi casa sin permiso, corregirlo, también darle un buen ejemplo, servirle el almuerzo, si es posible cocinarlo, servirle la cena a mi papá cuando viene, hacer que mi hermanito duerma. Y prácticamente eso es lo que yo hago, ayudar en los quehaceres de mi hogar. Daniela y Yarit han logrado lo que muchos jóvenes no logran jamás. Dejar las pandillas donde el joven encuentra aceptación. Compañía, reconocimiento y sentido de pertenencia. Pero también un peligroso estímulo para iniciarse en el alcohol, las drogas y el delito. Solo el tiempo podrá mostrar los resultados del nuevo camino que han tomado. Pero ellas han dado con decisión sus primeros pasos. Los sentimientos que traslucen las palabras finales de Daniela ratifican su voluntad. Al final del túnel siempre hay una luz y que no crean que su mundo se le acaba por una fiesta, por una droga, porque tu mamá no te apoya, tu padre no te apoya. La vida es linda chicos y tienen que seguirla y luchar por sus sueños que tienen. Y nunca se dejen llevar por los obstáculos que hay o los amigos malos amigos. Es un programa que, bueno, les ayuda a estudiar, van a tener una madre, un padre y muchos amigos más que lo van a apoyar. Y nada más que vengan y que les esperamos con los brazos abiertos. Y que Dios los bendiga, nada más. Con estas conmovedoras historias de Yarit y Daniela hemos llegado a la parte final del programa. Pero si usted conoce de un caso similar o quiere hacer una denuncia, puede hacerlo a la línea gratuita 0800, que en este momento aparece en pantalla. También lo puede hacer a través de la página web del Ministerio Público. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en una nueva edición de Expediente Fiscal. Que estén bien. En el próximo programa de Expediente Fiscal. El próximo programa de Expediente Fiscal.